¿Es buena para la sombra? La platanera como sombra es provisional, mientras levantan las sombras de guamo, mientras levantan las sombras de baluy, mientras levantan las sombras de yopo, pero si ya las tengo, pues el plátano necesita buen sol para desarrollarse. Igual el problema que tiene Narión y yo, Fabio, toda esa hoja, esa sí que hay mucha resequedad en el piso también. ¿Cuál hoja? La hoja del plátano. Pero es que la hoja del plátano, al plátano hay que manejarla, entonces hay que ir quitándole esas hojas a medida que se van secando y luego se tiran al piso y se pican. Si no se pican, son muy duros de que se descompongan. Igual, cuando se coge el racimo, el tronco también se repica muy bien para que se vuelva materia orgánica que yo luego voy a utilizar para tapar los sabones. Aquí no echamos esas vacas. Claro, entonces si se tienen vacas, qué bueno, mejor todavía, porque entonces tengo el ganado en establo y el estiércol que sale del ganado lo convierto en bocachi. ¿Cómo? Pues estiércol de ganado, más estiércol de cerdo que por allá escucho, más ceniza que sale del horno que tú tienes, más hojarasca o lo que yo llamo tierra del capote, esta de acá, esta también es muy buena. Es muy buena capa dentro. Más otra cantidad de cosas que yo tengo para la finca para producir abonos orgánicos, las aprovecho realmente para que salgan un abono bueno para usar en café.